seguimos con más y ya comenzó comenzó jayna moler diría un amigo comenzaron los partidos a proclamar a leonel fernández como su candidato presidencial ya el pq dc que dirige elías huésin chávez proclamó a leonel fernández como su candidato presidencial anunciaron elías huésin chávez y leonel fernández que irían el partido que ya no demócrata social cristiano y el partido fuerza del pueblo irían aliados para las próximas elecciones eso anunciaron ayer en un acto donde leonel fernández también valoró este acuerdo y el trabajo político que vienen haciendo en el año 2007 en el año 2020 en medio de las peores circunstancias que he tenido puesto que se trataba de dar inicio a una nueva organización política no obstante avanzar y ese avance permitió la consolidación del estado democrático y social de derechos en la República Dominicana. Ahora vamos a un nuevo desafío de España el año próximo. Lo que estamos viendo en estos momentos en la República Dominicana es un deterioro en todos los países. En el primer cemento de este año la economía ha crecido tan solo 1.2% del producto internacional. Una de las tasas de crecimiento más bajas que hemos tenido en la República Dominicana en los últimos 40 años. Pero además de que hay un estancamiento en la economía lo que genera un descontento social en distintos ámbitos ámbitos de la vida nacional. Se produce un desbordamiento de las instituciones en la República Dominicana. Podemos decir sin caer en exageración que hoy día la República Dominicana está sometida en una profunda crisis institucional. Si miramos lo que tiene que ver con el ámbito de la educación está en crisis. El sector de salud de la República Dominicana está justamente atravesando uno de sus peores momentos. No hay capacidad para satisfacer las atenciones que reclama la sociedad democrática. El sector energético es crisis. El acceso a obras rotables es crisis. Estamos desbordados por la situación de inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Porque ya no solamente son los asuntos de los robos y los vecinos. Ahora tenemos desaparecidos y secuestros de la República Dominicana. Y todo esto requiere una reacción de parte de las fuerzas democráticas de nuestro país. Afortunadamente los conflictos de esa naturaleza, la falta de capacidad de gobernar que ocurre en los fondos de la Reina de la República Dominicana hoy día encuentran un camino de solución. Las urnas. Y por eso es que habrá un castigo de urnas en febrero y mayo del año próximo porque la sociedad dominicana ha podido constatar que quienes no viven no están capacitados para orientar el futuro y el destino de la República Dominicana. El momento actual es la crisis. Una crisis que ha desbordado la capacidad de gestión gubernamental pero sacó las autoridades. Pero nosotros también retornamos al gobierno en el año 2004 en medio de una profunda crisis. Y nunca nos lamentamos y nos quejamos de que es una crisis. Porque entendemos que la historia se construye en medio de crisis. Y lo que logramos del 2004 al 2012 en medio de una crisis nacional, en medio de crisis internacionales fue que la República Dominicana continuase avanzando. Entonces las crisis no son justificaciones. Las crisis no son escuñas. Cuando regresemos al poder el año próximo con esta colaboración, con esta participación activa del partido cristiano, demócrata, cristiano, vamos a demostrar que la República Dominicana seguirá avanzando. Así que el camino que nos conduce el Palacio Nacional se inició en el día de hoy con este acuerdo que hemos sumado entre las fuerzas del pueblo y el partido cristiano de la República Dominicana. ... ... ... ... ... ... la palabra de la voz del presidente de la fuerza del pueblo el doctor el señor Fernández en este acto que firma bueno ahí está levantaron la mano a el señor Fernández se levantó ahí Elías Huesin Chávez candidato a presidencia Leónel del partido quisqueyano demócrata esto es comenzando porque veremos eso con cada uno de los partidos que están en esa coalición con Leónel Fernández Reina ahí está Leónel Fernández proclamado candidato presidencial por el partido quisqueyano demócrata vamos a esperar a ver qué va a suceder con estas elecciones que se están preparando señores gracias muchas gracias por su sintonía si Dios lo permite mañana estamos de regreso en otra entrega más de este espacio en noticias en breve en breve viene el programa en la Biblia no se lo pierda 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 Gracias.